Buenos días amigos de hoy en Manzanillo.com, nos encontramos con el dirigidor José María Valencia Delgado, quien aparte de ser maestro y que está en este acto, nos va a dar una información sobre una nota publicada hace tres días en un periódico de circulación local, en el cual dice que hay empresas fantasmas que están cobrando en el ayuntamiento, en los medios de comunicación, concretamente habla de una empresa que está abanderada con la consigna del Correo de Manzanillo. ¿Qué nos dice al respecto, Rob? Bueno, mira, yo debo decirte primeramente que está prohibido el poder pagar un servicio que no se devenga. Lo hemos visto en el problema de los aviadores, lo hemos visto en las obras que se cobran y no se hacen, y hemos denunciado sobre todo que todo este tipo de cargos de los recursos económicos pues tienen que ser transparentes y tienen que ser cuestiones que verdaderamente se estén realizando. Muchas gracias, Rob.